En el país de la belleza vamos a celebrar Antero Agualimpia fue un gran intérprete del instrumento llamado clarinete Sé por las experiencias contadas por mi papá Américo Murillo que Antero Agualimpia nació en Condoto por el año de 1913 y en las charlas que me contaba mi papá que era una persona de maxiado excéntrico con lo que era el clarinete Hablar de Antero Agualimpia es hablar de un hombre virtuoso, mágico como este departamento, como el departamento del Chocó logró, gracias a su versatilidad, llamar la atención del intendente de la época quien lo invitó a un agasajo que se le hacía al presidente Alfonso López Pumarejo En ese agasajo el intendente le regaló un clarinete al maestro Antero Agualimpia el cual en el mismo momento lo tomó y lo tocó con gran maestría siendo el asombro para todos El maestro cuando tocaba el clarinete tenía la ventaja que podía desarmarlo hasta quedarse con única y exclusivamente lo que llamamos la boquilla y cada vez que lo iba desarmando sus notas iban adquiriendo más dulce, más sabor, más encanto y iban enamorando más al público Antero Agualimpia Mosquera es una figura icónica, no del folklore, sino de las personas del departamento un músico con mucha categoría, que también estudió, fue al conservatorio a estudiar después de haber empezado a ver música acá en el Chocó, salió al conservatorio y termina en interpretación musical del clarinete y se destaca también en algunas presentaciones al interior del país y fuera del país desde la Universidad Nacional Su obra contribuye mucho no tanto en la interpretación del clarinete que era una maestría que tenía sino en las composiciones que hace y la divulgación de esa música nuestra El maestro tuvo la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional en donde fue concertista y se dedicó a viajar primero por el país con el grupo de danza y música de la Universidad Nacional y luego Colombia le quedó pequeño, entonces tuvo la oportunidad de recorrer el mundo, muchos países pero el maestro dentro de ese gran misterio que tenía, la vida, el encanto que era su propia vida decidió un día dejar de tocar en los salones y los pasillos de la alta sociedad llegó a Quibdó, cogió una champa, cogió este río a trato y se fue para el bajo a trato dicen que para Beté, para Bebaramá, para Bojayá, se internó en la selva cuando salió dijo que había podido recuperar la esencia de la música del Chocó que era la esencia de los bosques y la selva de nuestro territorio y sus canciones reflejaban esos cantos de los pájaros, del viento y de los animales en lo profundo de la selva una vez regresó su virtuosismo para tocar el clarinete mejoró de una manera sobrenatural es como que si hubiese estado con un maestro a Z que lo hubiese estado enseñando pero no, era la magia y el encanto que tenía él, la divinidad que tenía él para tocar el clarinete escuchar a mi papá hablar de Antero era como que evocar ese momento y mi papá me decía, Antero con el clarinete se emocionaba y hacía unas notas entonces yo me teletransportaba para esa fecha para ver cómo era él, cómo las tocaba lastimosamente no me tocó a mí pero le tocó a mis familiares y ellos me cuentan que era una persona excepcionalmente que era una persona muy grandiosa en su tocar del clarinete ¿por qué se convierte en un ícono importante? porque en esa época las músicas de Chirimí, o sea la música nuestra para los mismos Chocón tenían poco valor, se miraba como música para gozar en la ruralidad un baile de Chirimí era un músico de los pueblos, de las fiestas de pueblo, la música de pellejo le decían sí, o sea, era despectivo porque te habían metido a la cabeza que lo propio no valía y que los afuera, o sea, una polca, una masurca, una contransa, eso es lo que valía y la música afro nuestra no valía nada y la indiana y Antero lo que hizo fue componer la música nuestra, visibilizarla entonces por eso hoy le hacemos un gran reconocimiento a eso y la maestría del clarinete la forma de tocarlo, su estresa, su habilidad y su composición entonces es una persona merecedora de que se recuerde honrándolo con un festival como el de Antero Agua Olimpia, hay danzas tradicionales del Chocón y música de Chirimí en las músicas del Pacífico Norte, como se llama, la Chirimí es clave y Antero Agua Olimpia yo pienso que sentó bases, generó, es un referente valioso en esa materia cuando interpretaba el instrumento, el clarinete, lo desarmaba tú sabes que viene la campana, una parte, viene en cuatro pedazos, viene el clarinete en cuatro partes lo desarmaba y sacaba los sonidos de lo que era la boquilla y la caña la música de Chirimí antes y después de Antero siempre tiene valor para los chocuanos más que todo para la ruralidad, o sea los bailes de las fiestas tradicionales en los pueblos su formato es la Chirimí, por eso es importante, Antero en el momento que se incursiona como músico de Chirimí le da un gran realce por la interpretación, la composición, etc. pero cuando está en Bogotá está en la nacional, que es una de las principales universidades de este país y de allí la irradia para todo el país y para el exterior entonces toma otro nivel, no es la música de acá de la ruralidad sino que es un maestro tocándola, mostrándola al pueblo bogotano pero a nivel nacional y internacional porque va a México, va a Venezuela, va a Chile gana concursos, etc. y ahí está mostrándola la música nuestra de Chirimí, que era poco conocida o quienes la conocían la tenían como música de los afro, música de esclavizados La canción que tiene más renombre, la que ha sido más renombrada ha sido Teo Guachupecito esa es la que más identifica el pueblo, el pueblo del Pacífico, el pueblo chocuano Yo creo que él tuvo la oportunidad de codearse con algunos personajes importantes en la vida nacional o por lo menos, no diría codearse, pero sí de expresar su arte delante de algunos personajes de la política, de la administración y del momento en que se estaba dando alguna importancia a las presentaciones del folclor del Pacífico y de Antera Agua Limpia nace en Tadó, pero muy pequeños los llevan a Condoto a sus padres Acuérdense que Condoto era un centro de desarrollo económico porque se explotaba el oro a través de la compañía y luego de allí viene a Quibdó, hace algunas exposiciones y luego traslada a Bogotá a la nacional, para un buen tiempo en Bogotá hace muchas obras, eventos vuelve al Chocó, pasa un tiempo por acá perdido, vuelve otra vez a Bogotá hace su último recorrido y muere en 1979 Por allá en el 2008 más o menos, me conseguí este perfil del maestro y le di una lectura Yo sigo mencionando en que el sorprenderme cuando como cuando escuchaba que en las clases de geografía que la profesora decía que el río más caudaloso del mundo era el atrato, esa emoción de escuchar que algo era mío que algo era nuestro, es lo mismo que sentí cuando me conseguí este perfil y decía uno de los mejores clarineteros de Colombia entonces recuerdo que haber cogido una de sus fotografías y con una técnica digital logré hacer esta imagen que hoy inclusive es la base de algunos trabajos artísticos que hago en un concepto que se llama color, entonces hay conexiones que son bonitas y se han dado yo creo que los artistas hoy del departamento del Chocó y del Pacífico colombiano estamos conectándonos con nuestros antepasados, estamos conectándonos con nuestros referentes que necesitan de homenajes, que necesitan de reconocimiento y que mejor que sea este el maestro Antero Agua Limpia acá desde Quinto Chocó La música de Antero Agua Limpia necesita ser recordada aquí más se le da, yo creo que en el Pacífico se conoce una canción que es Tío Huachupecito, pero tenemos que saber que tiene a Simona, Pacundina, Matica de Albaca creo que es la otra, son que se deben desempolvar para ser difundidas no solamente aquí en Quinto, el departamento del Chocó a nivel pacífico Conocer la obra del maestro Antero Agua Limpia es observar como una persona llegó sin nada a la ciudad de Quinto como logró abrirse paso, cierto, a través del arte y convertirse en un referente para todo un departamento para toda una región y para todo un país, entonces, pero además conocer eso que decía el maestro Miguel A. Caicedo Antero Agua Limpia nos permite conocer ese Chocó mágico y folclórico El nombre de Antero le haría falta al inventario del clarinete en el folclore chocuano porque su nombre quedó escrito con letras de molde por sus aportes quedó escrito con letras de molde en la historia del folclore chocuano Y hablar de Antero Agua Limpia es hablar de un hombre virtuoso, mágico, como este departamento, como el departamento del Chocó En el país de la Biblia vamos a celebrar